Hace tanto tiempo No recuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera, tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí, en mí Si es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí De mí De mí De mí De mí Y la vida siempre suele suceder La vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por ya hablar de ti Tú quizá ni siquiera, tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Si es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor